¡Suscríbete al canal! Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo, cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Quiero la luz del sol. También quiero el azul del cielo en el mar. Quiero un mal sin fin, para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. Quien me quiera más, amará también lo peor de mí. Con ardo. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. No me quiera más. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito a más Ser la flor que se da solo con pasión Ser la flor que se da solo con pasión